El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha tenido una largada bastante difícil en el Gran Premio de Miami. Se ha ido por el lado sucio, por milímetros no se ha llevado a su compañero de equipo Max Verstappen. El mismo Carlos Sainz ha solicitado una penalización para Sergio Pérez después del duro arranque que han tenido. El que más se ha visto beneficiado ha sido Piastri, porque ha sabido colársele a Carlos Sainz lo mismo que a Sergio Pérez. Y ha sido un inicio realmente difícil para el piloto nacido en Guadalajara. Aquí fue el momento exacto en que Verstappen alcanzó a pasar y Sergio Pérez pasaba de largo por poco provoca la colisión de su compañero. Por otro lado hemos tenido a Leclerc que también se ha salvado por nada. Ha sabido frenar algo diferente a lo que pasó en el Gran Premio de México. Vemos una acción muy parecida en esta arrancada del Gran Premio de Miami. Sergio Pérez la ha sabido librar, pero como decimos Carlos Sainz para nada contento. Ha sido aparte de Sergio Pérez el segundo piloto más damnificado porque Piastri se le ha colado a ambas Ferraris. Mientras que en la parte de adelante el piloto neerlandés Max Verstappen ha tenido una arrancada realmente espectacular. Sin ningún problema. No sobra resaltar que el arranque de Sergio Pérez que tuvo que agarrar hacia el lado incómodo fue porque Charles Leclerc arrancó mal. No tuvo una muy buena arrancada. Sergio Pérez se quiso colar como lo hizo Lewis Hamilton el día de ayer. Y por poco sale mal la maniobra. Ambas Ferraris han sabido el momento en que tenían que frenar o si no la historia pudo haber sido otra. Gracias. Gracias.